Este hotel de gestión familiar tiene una ubicación magnífica en el centro de San Pedro de Alcántara, a 20 minutos a pie de la playa y a 5 minutos en coche del puerto deportivo de Puerto Banús. En la azotea hay un solar y room. Todas las habitaciones del Hotel Doña Catalina disponen de aire acondicionado, conexión wifi gratuita, televisión de pantalla plana, portable y baño privado. El hotel sirve todos los días un desayuno buffet continental. A menos de 2 minutos a pie también hay varios bares y restaurantes. El hotel está situado a unos 10 minutos en coche de varios campos de golf, pistas de tenis e instalaciones para la práctica de deportes acuáticos. El club de campo y golf Atalaya queda a 3 kilómetros y el club de golf Guadalmina se halla a 5 minutos en coche. El Hotel Doña Catalina está a 40 minutos en coche del aeropuerto de Málaga. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.